¿Qué es el crecimiento del reciclaje? Actualmente estamos en un entorno del 60% de reciclaje y nuestro objetivo es crecer, crecer a todo lo que podamos, recoger prácticamente todos los envases. Eso en cuanto al crecimiento del reciclaje. En cuanto a lo que es el ámbito material de nuestra actividad, lo que queremos es aumentar y recoger todos los envases agrarios, todos los envases que utiliza el agricultor o el ganadero actualmente. Castilla-La Mancha tiene un potencial importantísimo en agroalimentario y por tanto en los residuos. Tenemos dos flujos diferenciados. Uno, los envases que es potenciar la línea que se ha desarrollado en los últimos 10 años, puesto que ya hay más de 380 puntos y tenemos la plástica totalidad de cobertura en envases. Y por otro lado es el enfoque de residuos agrícolas y agroganaderos bajo el enfoque de bioeconomía y economía circular. O sea, queremos que estos residuos sean la materia prima para obtención de productos de alto valor añadido como bioplásticos, biocombustibles y ya lo tenemos como estamos trabajando en una realidad. Tenemos distintos proyectos en la región y montando una biorefinería cuya materia prima sale de todos los residuos generados del mundo agrícola, forestal y ganadero. Bueno, el agricultor es consciente de que tiene una responsabilidad con la gestión de los medios de producción, con los que produce sus cultivos y produce su ganado. Y cuando se le da la oportunidad de hacerlo correctamente, como puede ser el caso de la recogida de envases de productos fitosanitarios, pues colabora como cualquier ciudadano llevando esos envases a los puntos que se ponen a su disposición. El problema lo tenemos en muchos tipos de envases y otros residuos agrarios en los que no existe un sistema adecuadamente cercano y fácilmente gestionable por parte del agricultor. Son medicinas de las plantas, necesitamos fitosanitarios cada vez más eficaces de tal manera que con menos cantidad de principio activo se consiga el mismo efecto sanitario. Hay tecnologías que permiten hacer productos más enriquecidos, eso quiere decir menos transporte, menos envases y evidentemente todo lo que signifique eficacia y hacer más con menos ayudará en el impacto medioambiental.